Vamos con Atala Sarmiento, Atala Sarmiento nos conmovió muchísimo, hablando de conmover, por cierto, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus comentarios que dejaron en las fotos que subí de la historia con mi mamá, este, muchas gracias, gracias, de verdad, son maravillosos sus mensajes, son muy lindos, son muy conmovedores, este, me encantó también alguien que me escribió y me dijo, gracias a ti, después de 18 años, dice, he comprendido que los días de las madres son muy diversos, para mí es un día muy triste, para mí es un día muy difícil, donde por salud mental pongo un stop, paro mi vida y honro la ausencia de mi mamá, honro ese dolor que al final de cuentas sí siento y con el cual vivo, pero no es que pare 300 días del año, ¿me entiendes? Entonces, o sea, paro uno, paro un día al año y me doy la posibilidad de llorar, de, de, de extrañar y se vale, ¿no? Se vale. Entonces, lo que sea para estar bien, ¿no? También el llorar es válido. Exactamente, o sea, al final del día, uno debe hacer lo que su corazón le dicta, y si ese día tu corazón te dicta que no salgas, que no trabajes, si tengo la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Estamos hablando de honrar la ausencia más fuerte que tengo en mi vida. Entonces, esta persona me dice, he entendido, y me, y entonces me cayó el 20 de cómo a veces podemos influir también, y me dice, he entendido el día de hoy que los 10 de mayo son diversos, y que cada quien lo vive como lo tiene que vivir. Y me dijo, yo perdí a mi mamá hace tanto, y ahora me doy la posibilidad de, y por qué no, llorarle un día. Es que el contenerte, el fingir que todo está bien cuando no está bien, o cuando tienes una pena, pues te hace daño a la larga, ¿no? Es que por qué voy a venir yo, ponerme una cámara el 10 de mayo, a decir, si me está llevando pifas, si dentro de mi corazón, yo lo dije el otro día, no siempre aplica el show, debe de continuar. Esto no debe ser un sacrificio. Es que si no vas a dar lo mejor de ti, pues mejor no estés, ¿no? ¿Sí o no, Jesús? Esto es para gozar, este programa, un escenario, lo que sea. El show debe de continuar cuando es necesario que debe de continuar. Nada se puede forzar. Atala Sarmiento subió un mensaje profundamente conmovedor, que le da también, y es lo que me parece muy interesante de esto, porque ella le da visibilidad y le da voz a unas madres muy especiales, aquellas madres que perdieron a sus hijos antes de que llegaran aquí, ¿no? Antes de que pudieran parirlos, que murieron a los cuatro, a los cinco, a los ocho meses. Que fueron madres muy poquito tiempo, ¿no? Pero que fueron madres que lo sentían y que vivieron el proceso, pero que el proceso se interrumpió, lo cual es muy doloroso. Atala volteó la mirada hacia ellas y me parece tan interesante su mensaje, tan conmovedor y tan padre que lo comparta, porque entonces volvemos a lo mismo. A lo mejor hay esas mamás que perdieron a sus hijos a los cuatro meses de gestación y que a lo mejor ellas creen que la sociedad no les permite sufrir o llorar, ¿no? O no las considera madres. Por esas ausencias, exactamente. Y que nunca, o sea, siempre se dice, ah, pues las mamás que perdieron un hijo, pero se entiende que son las mamás que tuvieron a sus hijos ya años o meses, ¿no? Claro. Mira, ella dice, Hoy se celebra el Día de las Madres en México. Particularmente quiero felicitar a todas aquellas mujeres que han sido madres invisibles, de brazos vacíos como yo, un sinnúmero de veces. Reconozco la valentía y el coraje de intentarlo todo y cuantas veces fuera necesario, sin importar el dolor de las pérdidas. El recorrer es el larguísimo camino en silencio, la frustración y las subidas y bajadas constantes de ánimo. Enaltezco la fortaleza con la que han enfrentado no solo el proceso, sino las normas escritas por una sociedad que nos presiona e invisibiliza. Ahora, agradezco a todos y cada uno de mis hijos que, por muy cortas que hayan sido sus vidas, me hicieron sentir el amor más grande e incondicional que puede existir, aún sin haberles visto la cara o arroparlos en mis brazos. Les agradezco que nos dimos vida recíprocamente por unas semanas o pocos meses. Les di todo mi cuerpo y mi amor en plenitud para que se convirtieran en mis ángeles eternos. Quiero felicitar a todas esas mujeres que hoy, al igual que yo, han decidido replantearse, darse otra forma y celebrar en este día a sus madres, amigas, hermanas, sin pesadumbre alguna, pero sí con abrazos y sonrisas. Oye, qué interesante, ¿no? Nunca me había puesto a pensar que son madres, finalmente, ¿no? ¡Claro! Tuvieron un hijo de los meses que hayan sido, pero lo tuvieron en su vientre. Por supuesto. Algunos hasta nacieron y... Y tú no sabes cómo les marca a estas mujeres la pérdida. ¡Claro! O sea, y muchas mujeres afortunadamente luego logran embarazarse después de perder un bebé. Hay muchas que sí lo logran, pero hay muchas que no. Y entre ellas está Tala, quien hoy por su edad ya no puede, ¿no? Ya no podrías. Pues ya es difícil. Pero entonces nos consta también todo lo que le trabajó, ¿no? También por culpa de un chisme de Raquel Vigorra con Bisoño, supimos que le buscó muchísimo embarazarse. Y que es muy fácil juzgar cuando decían, es que ya no era la misma en Ventaneando. Vamos a ponernos en la mente de una madre, de una mujer que perdió sus hijos y que no fue apoyada por sus compañeros por quien decidió vender esa nota a una revista. O sea, sus compañeros no la arroparon y no dijeron, oye, primero estás tú, porque eres nuestra compañera de todos los días, ¿no? Y esa mujer, o quien haya vendido tus fotos, no se vale, porque era su intimidad. Entonces, qué gran mensaje poderosísimo de Atala Sarmiento, darle esa voz a esas madres que, como dice ella, no pudieron cargar a sus bebés, no pudieron arroparlos, pero sí los cargaron en el vientre. Pues se sintieron, bueno, no se sintieron, fueron madres. Fueron madres, claro que sí. Desde que se concibe, yo creo que ya se pueden considerar mamás. Por supuesto. Nunca me había puesto a pensarlo hasta que... Hasta que llega una persona como Atala y entonces lo visibiliza, ¿no? Claro que sí. Espero que el mensaje trascienda.